¡Muchas gracias por estar aquí! Yo estoy muy feliz de estar aquí un día tan importante para Lora, para nuestra Virgen, pues me trae muchos recuerdos de mi niñez, porque yo he vivido muchos 8 de septiembre y entonces ha cambiado todo mucho porque hay una juventud hoy maravillosa, muy religiosa, muy creyente y ante la Virgen de Setefilla, pues de padre a hijo, le van hablando de la Virgen, de las tradiciones de Lora del Río y eso es muy hermoso, entonces yo hoy me encuentro muy feliz porque de los tiempos que yo viví a hoy ha cambiado todo mucho, pero siempre se pensaba que la gente iba a perder devoción en Lora y esto es lo contrario, yo veo una juventud con una devoción ante la Virgen de Setefilla que es impresionante entonces, ¿yo qué te puedo decir? Mi Virgen de Setefilla, yo tengo devoción en muchas imágenes pero mi Virgen de Setefilla es la mía, donde yo he nacido, donde tengo mis raíces, donde tengo mi sangre que es mi padre aquí, que no lo puedo olvidar, donde tuve mi colegio que quiero aclarar que mi maestra fue tu abuela y eso quiero aclararlo aquí para que, pues lo sepan, porque habrá gente que no lo sabe pero fue Doña Salud mi maestra, una persona maravillosa y una hija estupenda, Carmely que bueno, aquí ha habido muchas loreñas como están en el Colegio de Doña Salud y que tenemos unos recuerdos inmejorables y las cosas de tu niñete marcan para siempre, no se olvidan nunca Gracias, toda Lora, toda España entera Lolita Terry, Lolita Terry también es de la discípula y además una discípula muy destacada porque Lola fue siempre muy inteligente una maravilla, una maravilla yo nada, pueblo de Lora yo mi orgullo, siendo un orgullo simplemente con ser loreña y haber nacido aquí es suficiente para mí y teniendo aquí mi padre enterrado que es lo más importante de mi vida ha sido y será ya con eso me siento satisfecha Lora, ellos pueden elegir de quererme, de no quererme de caerle más simpática, menos simpática yo soy siempre gracita para el pueblo Gracia Monten, mi nombre como artista pero para mi gente querida, a la gente que yo he vivido con ella a la gente nacida en Lora del Río, soy gracita y seré para la eternidad y para mí mis amigos, aunque tengamos cada una de nuestras vidas yo mi profesión, pues es otro mundo mis amigas se han casado, muchas viven aquí, otras viven fuera, tienen sus hijos pero siguen siendo mis amigas y aunque nos veamos muy de tarde en tarde eso será mis amigas de mi infancia, de mi niñez que es lo que te marca para toda la vida después hay conocimientos en la vida por mi vida artística vas conociendo gente nueva pero es distinto conocen al artista, pero mis amigas me conocen de mi niñez cuando yo no pensaba ser artista siempre me gustó, con ocho años ya cantaba, pero nunca pensando que yo iba a ser una artista consagrada ni una artista creadora, ni nada me gustaba porque yo creo que mi madre me parió para ser artista que también le tengo que dar las gracias a ella, a mi padre y por supuesto a Dios y a mi Virgen de Sencilla que le pido siempre ante todo salud, que me ilumine, que me guíe y que siempre sea como yo soy que no cambie que sea una diva y un artista en el escenario y fuera de él un ser normal y una persona normal como mi padre me educó como quería que yo fuera una persona normal, fiel a mis principios y a mi moral y yo creo que lo estoy haciendo primero porque lo he vivido y me lo han inculcado mi padre y después por mi apellido de Cabrera de mi padre que eso para mí es lo más importante mucho más que Graciamonte para mí es mucho más importante, ¿me entiendes? mi apellido de Cabrera que mi padre y de Gómez que es mi madre eso es más importante para mí lo de Graciamonte es una cosa efímera que pasará pero mi apellido de verdad y mi raíz y mi sangre de mi familia y mi... o sea, mi raza ¿me entiendes? eso es mío y es el orgullo que yo tengo es el orgullo más grande que yo tengo y haber nacido en el hogar gracias gracias, gracias